Música 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Sufriste? ¿Gritaste cuando viste el concurso? Estuve a punto de las lágrimas como hacía un momento cuando dio su discurso. La verdad es que es un logro maravilloso. Yo creo que va a ser muy difícil de ahora en adelante que nosotras tomemos esta religión. Va a ser una marca para nosotros de ahora en adelante prepararnos con muchísimas ganas porque lo que ha hecho Constanza es un gran logro para todo Ecuador y yo creo que todo el mundo está feliz. Yo ese día casi lloro. Yo fui con mi familia viendo este programa, la dirección del mismo universo y bueno, punto de las lágrimas de la emoción. ¿Y tú crees que ella merecía ganar? Sí, obvio que sí. Ella era mi favorita. Entre las cinco estaban ahí y ella era mi favorita definitivamente. ¿Por qué tú crees que es Constanza no ganar? Bueno, yo creo que cada uno de los jurados tiene quizás una percepción diferente de belleza, quizás un lugar de otra cosa. Pero para mí, yo creo que para todos los ecuatorianos, para todos quienes conocemos a Constanza, ella era la merecedora de la colección. ¿Y tú te vas a Japón? Voy a Japón. A Japón para México internacional. Así es. ¿Y estás bien preparada? El certamen será el 17 de diciembre. El 17 de diciembre. ¿Y tú estás segura que vas a hacer la segunda? La segunda misma. Así es. Así es. Además tengo la asesoría de más, pero así que vamos a traer una segunda coronación. Así es. Ah, ya. Te deseo mucha suerte y una vueltita. Y una vueltita. La vueltita. Gracias. Gracias.